Estamos ofreciendo a toda la comunidad de San Carlos una nueva alternativa dentro de Chafredo, uno de los pequeños sueños que se están haciendo realidad y se transforman en grandes. Bueno, un lugar exclusivo, aparte de todas las nuevas bodegas que se van incorporando, mucha incorporación de talabartería, cuchillería, accesorios para vinos, relojes, bueno, muchas cosas nuevas para encontrar y todo lo que acompaña al rubro en el cual le tenemos acostumbrado a la gente de San Carlos. ¿Esta apertura merece, digamos, esta ampliación? ¿El tema del espacio ya era dificultoso con toda esta incorporación? Sí, sí, la idea del trabajo es seguir creciendo, ofrecer a la gente mayor comodidad y, bueno, exponer un poquito todas las alternativas que tenemos dentro de bodegas, como decía recién, productos, que la gente lo va a ir viendo, también la parte del Catecen y, bueno, los invitamos para que vengan a conocer porque, bueno, un trabajo de familia, trabajando y tratando de hacer crecer estos proyectos que ya estaban planeados, a lo mejor a más largo plazo, pero, bueno, se pudo lograr. ¿Esta reinauguración cuándo va a ser? Esta reinauguración va a ser mañana a las 9 de la noche, así que los invitamos a todos a quien quiera pasar a tomar una copita de vino, a degustar algunos de los productos y las nuevas bodegas que se van incorporando. Bueno, y a partir del sábado también toda la apertura para que todo San Carlos y la gente de la zona pueda venir a aprovechar y conocer todo lo nuevo que Chafreo le va a ofrecer. Cuando hablamos del origen de estos nuevos vinos, productos que se van a ir incorporando, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué provincias? Hoy por hoy tenemos las principales zonas vitivinícolas del país, como son Mendoza, San Juan, Salta, el Sur, y, bueno, y cada una ofrece sus diferentes características porque cada vino de cada lugar tiene características, como te decía recién, distintas y que remarcan la zona, que eso es fundamental. Después va en el Paladero, el gusto de cada uno, que te puede gustar más un vino de una zona a la otra, pero también es emblemático de diferentes zonas del país, también cada uno de los varietales. San Juan se caracteriza por el Sirac, Mendoza, el Malvé, Salta, el Torrontés, y hacia el Sur los Pinot y los Merlot, por eso dentro de cada región del país uno puede encontrar diferentes alternativas dentro de los vinos. ¿Y de alguna manera satisfacer las necesidades de los paladares de los zangarlinos? Por supuesto que sí, hoy por hoy el mercado del vino ha crecido muchísimo, la gente también, yo siempre digo que es un camino sin regreso, a medida que uno va probando y subiendo, siempre se encuentran características distintas y puede disfrutar de un vino y encontrar sensaciones distintas en cada uno y bueno, y después cada uno dirá me gusta más un vino frutado, un vino más fuerte, con barrica, sin barrica y ahí está lo bueno y el desafío de lo que es todo este mundo viticinícola.